¿Qué es el Consejo de Dirección Ampliado de los Distritos y Especialidades de Managua? Como parte de la Estrategia de Muro de Contención que impulse el Buen Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, la institución policial dio a conocer la ocupación de 500.100 dólares al crimen organizado y narcotráfico transnacional en el municipio de Cárdenas, departamento de Rivas. De igual manera, se dio a conocer la incautación de 4 kilos con 548.5 gramos de cocaína en el Distrito 6 de Managua, droga que era trasegada por Calixto Antonio Cundano Villegas, Evelyn Zenobia Macri Álvarez y Juan Ismael Romero Chamorro. Durante la última semana, la Policía Nacional capturó a 73 elementos que cometían delitos de alta peligrosidad, 7 de ellos vinculados al delito de homicidio, 2 por asesinato, 52 por robo con intimidación y 12 abastecedores de droga. Entre las evidencias ocupadas se encuentran 21 armas de fuego, 161 libras de marihuana, 3 kilos de cocaína, 2 vehículos y 3 motocicletas. La Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional reportó la ocurrencia de 632 accidentes de tránsito, que dejaron un saldo fatal de 19 personas fallecidas y 40 lesionadas. A fin de incidir en la prevención de este flagelo, esta especialidad desarrolló seminarios y charlas de educación vial impartidas a 1.141 conductores de transporte particular, público y funcionarios de alcaldías. Oficiales de la institución policial continúan acompañando a las brigadas de salud y vida, que van realizando visitas casa a casa, brindando recomendaciones y medidas de protección y defensa para evitar el contagio por el COVID-19. Loable labor que se desarrolla para continuar haciendo frente ante esta pandemia que azote el mundo entero. Con buen suceso continúan los planes de vigilancia y patrullaje, que se intensifican en esta semana en los barrios, mercados, paradas y terminales de buses, parques, carreteras, destinos turísticos y la seguridad en las zonas rurales de nuestro país. ¡Gracias!